Terminan de leer un libro y piensan, ¿por qué no puedo ir ahí? Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Si hoy les dijeran que tienen un boleto de avión gratis al lugar donde ustedes quieran, con todos los gastos pagados, ¿qué lugar elegirían? Yo llevo años pensándolo y sin lugar a dudas sería la India. ¿Por qué? Porque he leído tanto sobre la cultura india, sobre el Taj Mahal, sobre las tradiciones, los colores, los olores, los sabores, que definitivamente y sin pensarlo, tomaría un avión y me iría para allá. Seguramente eso les pasa cada vez que terminan de leer un libro, donde las descripciones son perfectas, donde los panoramas y el escenario que se recrea es maravilloso. Hoy traigo para ustedes cuatro o cinco libros que han provocado eso en mí. Que termino de leer el libro y digo, necesito ir a, necesito conocer, quiero estar ahí, quiero verlo con mis propios ojos. Creo que sin duda alguna, uno de los mayores placeres en la vida es viajar. Entonces, ¿qué mejor manera que hacerlo a través de los libros? Y si en algún momento se tiene la oportunidad de estar en ese lugar, pues qué mejor. La luz que no puedes ver, ese lo leímos el año pasado, es Premio Pulitzer, o fue Premio Pulitzer 2015, y este libro está ubicado en Saint Maló, una pequeña isla que está en Francia. La descripción que nos da de este libro está basado en la Segunda Guerra Mundial, o está ubicado en la Segunda Guerra Mundial, pero la descripción del lugar con sus fuertes, sus castillos, de verdad que es increíble. Y además, yo tuve la curiosidad y me puse a investigar, y descubrí que durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada la ciudad y destruida. Y después de eso, la volvieron, pues ahora sí, a reconstruir. Y les juro que si uno busca fotos en internet, se queda con la boca abierta de lo que está viendo. De esos libros que también nos transportan a lugares, que muchas veces ni siquiera ubicamos en el mapa, pero con los que suspiramos todo el tiempo. Otro libro, y este yo creo que despertó gran parte esa pasión que les digo que tengo por la India, fue Pasión India, precisamente, de Javier Moro. Cuenta la vida, es un caso real, de Anita Delgado, una española que se casa con un príncipe. ¿Cómo les explico todo lo que me cautivó? Las descripciones de las joyas, los vestidos, los lugares, jardines. Entonces, yo creo, y siempre me lo imagino así, que a la India deben ser esos lugares que tú llegas y te absorben por completo. Tan diferente a lo que nosotros vemos o a lo que yo veo en mi día a día. Y cuando llegas a uno de estos lugares, no sabes ni para dónde mirar. Tengo una fijación con el Taj Mahal, con llegar y poder conocerlo, con pararme y ver el esplendor de semejante monumento. Y es por eso que este libro lo único que hizo fue acrecentar ese gusto. Y todo lo que tiene que ver con la India es algo que me genera mucho interés. Eso y Turquía. Yo tengo también una fijación con Turquía y con los países árabes. Me encantaría conocer a Afganistán. No sé si les pasó, si alguna vez leyeron Mil Soles Espléndidos o Cometas en el Cielo. También terminé de leer Cometas en el Cielo y me quería ir a Afganistán, perdón, conocer, aunque estuvieran en situación de guerra. En mi casa me decían que estaba loca porque ¿para qué quería ir a un lugar tan peligroso? Pero uno se engancha tanto con la cultura, se involucra, llegas a formar parte de esas familias o estar tan cerca de esos personajes que lo único que quieres es poder comprender de primera mano y sentir lo que ellos sienten y ver cómo viven. No sé si les pasa, pero pues sí. Sí me pasa muy seguido. Esta fue una recomendación y fue un libro que también me llamó muchísimo la atención. cuenta la historia de una mujer, creo que es suiza si no me equivoco, ya tiene algún tiempo que lo leí, que se enamora de un hombre que pertenece a la tribu de los Masai que está ubicada en Kenia. Este libro, tengo entendido que también fue real, que esta mujer abandonó toda su vida en Suiza y se fue a vivir a este lugar, se casa con él y ella cuenta toda su historia y todo el proceso de adaptación que tuvo que vivir para poder pertenecer y además a una tribu o a una sociedad o a un entorno tan diferente al que ella estaba acostumbrada. Las descripciones de los Masai son increíbles. También me puse a investigar. Ya me quería yo ir a Kenia y ver cómo viven, cuáles son sus tradiciones, los colores que manejan, los collares, todo, toda su cultura. Muy complicada, pero también muy diferente. Y en este libro, que como les dije se llama La Masai Blanca, está muy bien retratado porque es el caso de una persona muy normal, muy occidental, que de repente se va a una cultura totalmente diferente. También se los dejo como recomendación por si quieren viajar a Kenia e involucrarse un poco más con la cultura Masai, conocer más o menos de qué trata, cómo viven, vienen las descripciones de sus casas, cómo las elaboran. Ustedes después pueden buscar imágenes en internet para que tengan idea y le pongan una imagen, porque generalmente no los imaginamos y no sabemos en realidad cómo es. Con este libro también se van a llevar una grata sorpresa. Y otro, que no lo tengo de manera física, solo de manera electrónica, por eso no se los enseño, es A la sombra del ángel de Catherine Blair. Con ese libro, si de por sí mi país me hace sentir muy orgullosa, con ese libro terminé de enamorarme por completo. Viene la historia de las personas que crean el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, todos los monumentos que nos representan como país, como ciudad. Y de verdad que fue una historia que no solamente por los personajes y porque es una novela histórica, sino por cómo está descrita la Ciudad de México. Altamente recomendable, un libro maravilloso en ese sentido. Y es por eso que les digo, ¿a qué lugar se irían si les dieran un boleto de avión ilimitado? Es a donde ustedes quieran, el tiempo que ustedes quieran. Hagan de cuenta que van a sobar la lámpara, va a aparecer el genio y le va a decir, ¿a dónde quieres ir? Para mí ese es uno de los mayores placeres, por eso quería compartir con ustedes estos libros. Me ha pasado que quiero ir a Rusia, conocer el Palacio de Invierno, viajar a San Petersburgo, muchísimas ciudades. Entonces, no es que tenga fijación, pero sí son lugares que muero por conocer, porque además, como uno ya sabe un poco más de la historia, realmente se siente involucrado y cree que va a poder identificar esos personajes históricos o ficticios que alguna vez se ubicaron en ciertos escenarios. Ese era el video de hoy. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Ya tienen más títulos también. Espero que los disfruten, viajen. Les mando un abrazo muy grande, que tengan un día espectacular. Nos vemos el martes con otra recomendación. Y porfa, si les gusta el video, denle like, suscríbanse al canal. Les mando un abrazo muy grande, libreros. Bye.